Si supierais que tuve que esconder esta cápsula detrás porque vino el frío... ¡Qué pobrecita, ¿no? Mucho cariño. ¡No! Lo siento, lo siento mucho. Pero no te enfades, porque como el ave fénix, ha resurgido el calor. Ha vuelto el calor, ha vuelto el buen tiempo, ha venido a nosotros el buen tiempo. Y la cápsula ha resurgido del detrás, adelante, para todos vosotros, rubinenses, queridos. La cápsula Jeff... La cápsula Jeff, ¿no? Sí. La cápsula Jeff vuelve a la parte de adelante para todos vosotros, con todo su amor, porque se lo merece. Así que, vas a la parte de adelante para deciros... ¡Estoy aquí, Rubí! Es una cápsula de viscosa, no rima con asquerosa, rima con hermosa, porque cuando hace calor la viscosa tiene mucho éxito, porque es muy fresquita, fresquita, fresquita. Así que, os presento la cápsula Jeff de viscosa, que consta de esta camisa tan hermosa como la viscosa. Está la camisa Jeff, hawaiana, donde las haya, que consta de este color, o de este color. Camisa Jeff, de viscosa hawaiana. Está en color verde, en color azul marino. Y si no queréis una hawaiana... Nuria, me deslumbra el espejo. No me pasa nada, gracias, cámara. Tiago. Si no queréis la hawaiana, también está la camiseta... Da igual, Tiago. Está la camiseta en azul marino, de algodón, esto ya no es viscosa, o en verde. Camiseta de manga corta, de algodón, en el mismo estampado, también se llama Jeff, podéis buscarla en la página web. O camisa de viscosa, hawaiana, en el estampado Jeff. Camisa, camiseta, y nosotros hemos querido combinar la camisa con una camiseta dentro, por si queréis llevarla así en plan sobre camisa, rollo chulo. Va chulo, chulo, mi pirulo. Pues no, el pirulo es de Lucas, que es como se llama la camiseta. La camiseta se llama... Y es esta aquí, una típica de Jack & Jones, con el logo así tiqui tiqui, y con los tonos a juego. Pues si queréis darle así un rollo más informal, por si la hawaiana no fuera informal, pues tú le das así el rey más informal. ¡Ey, hola! Bueno, pues ya está. Esta es la presentación de la cápsula Jeff. Jeff queda presentada, y ahora solo falta que tú vengas a por ella. Cuando se acaben las tallas, se han acabado, y yo te presentaré otra cápsula. ¿Por qué? Porque soy tu influencer de confianza, Enrique Escudé. Y cuando sea... y ya está. Y para eso estoy. Para eso me pagan. Ya está. Eso no tengo nada más que decir. Hasta el próximo vídeo. Que te quiero, y que gracias por existir en mi vida. Hasta luego. Cuando quieras, cortas. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!